Tú, el mismo siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra has sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, el mismo siempre tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi amor, tu amigo Un golpe de vacío Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, el mismo ayer Incondicional El que no espera nada Tú, el mismo de ayer Al que no supe amar Tú, el mismo siempre tú Soledad, cariño, soledad Tú, mis horas bajas Tú, mi cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Ni juramentos Ni juramentos Nada de nada Tú, el mismo de ayer Incondicional Incondicional El que no espera nada Tú, el mismo de ayer El que no supe amar No sé por qué Amigo, tú, el mismo de ayer Incondicional Incondicional El que no espera nada Tú, el mismo de ayer Al que no supe amar No sé por qué Amigo, oh, 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 oh Al que no supe amar Al que no supe amar